El país más poderoso económicamente de América Latina hoy no tiene comida ni tiene medicinas. Ese es el absoluto fracaso de El Chavito. Papá, nosotros tenemos cuatro meses sin comida. ¿Hasta cuándo vamos a estar en este infierno, Dios mío? Lo increíble es ser un estado fallido en el país que es la envidia de todos, porque todo tiene Venezuela. ¡El pueblo tiene hambre! Mira cómo están aquí la gente nuestra matándose para llevar comida para su casa y ellos las queman. Caos, Apocalipsis del siglo XXI No logramos controlar el poder.